hola 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 francina como estas espero que te encuentres muy muy bien hola hola bueno el día de hoy quiero hacerte un poquito de lo que hago con ay disculpame pero acabo de descubrir un sobre amor relevante aquí tu video Francine bueno, antes que nada muchísimas gracias por pedir este video para ti porque la verdad para mi es una alegría porque creo que es la primera vez que lo haces entonces en este video voy a hacer mi rutina de noche para ti 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 lo primero que hago pues es lavarme la cara siempre pero pues ahorita ya me la la porque ya me bañé así que lo primero que voy a hacer entonces es aplicar mi contorno mira como ves de un crema para contorno de ojos supuestamente tiene ácido y alurónico así que bueno vamos a poner un poco aquí como puedes ver listo perdón por los ruidos de fondo espero que no te moleste y bueno te voy a decir un poco de lo que hago que es aplicármelo así como puedes ver y oír y también en la parte de arriba le doy lo que quedó ante los dedos y hago estos movimientos porque yo leí yo leí que bueno hay una un video donde te enseñé la forma en la que te debes de dar los masajes de acuerdo a los músculos de la cara que si tú buscas una imagen en google te vas a dar cuenta de que te vas a dar cuenta de que los músculos de los ojos están en círculo ahorita más o menos te voy a decir como son los demás según como me voy a dar el masaje y bueno esta es la del contorno en el futuro que lo late te va a dar gracias te va a dar boca te va a dar para si te va a dar entonces lo vas a ahora ahora me voy a aplicar este suero facial que tengo aquí es bastante espeso, mira no sé si lo alcanzas a notar pero yo creo que sí se ve que es espeso es de 30 mililitros entonces lo que hago le aprieto en una botita así y me lo pongo aquí bueno eso lo hice más como para hacer tus unidades ahora lo pongo en esta parte y lo que voy a hacer es darme un masaje así porque los músculos de esta parte van hacia acá yo la verdad lo hago así de este lado también como un tocón y también bueno aquí como quien dice me agarro más y como ya se acabó me lo pongo en esta parte aquí casi no me agarro pero lo pongo en el cuello también y hago como esto mira como que como que si hiciéramos la mano así como pellizcando y llevamos hacia afuera como nos acomodemos mejor hacemos un puñito también lo es guay y la verdad no siempre soy tan dedicada a esto pero ahorita como te estoy diciendo el video si me agarro si me falta más tomo más ok lo ponemos y masajamos ok yo lo hago yo lo hago de de varias formas que si porque sobre todo porque luego se siente como que ya se acabó el producto ya no respalda igual ok tomo otro más voy a tomar para para hacer en la nariz ok en la nariz esto yo no lo hacía acabo de ver hace poquito que una persona hacía esto como así como así dos y como con los dedos así de esta manera de esta manera de esta manera perfecto perfecto vamos a depositar más producto ok y ahora lo vamos a hacer en la frente ok en la prendita prendita con todo aquí en esta zona de la cara siento que tengo más agarre en la frente es más dura entonces yo hago siempre esto hacia arriba como hacia los lados luego de esto luego de eso luego de eso luego de eso luego de eso y mira también te voy a presumir mis uñas cosas que justo me las pinte hoy hace rato en la tarde fuera porque dije al rato que que grabé los videos quiero que pues traer mis uñas bonitas y mira la piel queda un poquito pegadosa bueno ya que he hecho todo eso ahora ahora lo voy a hacer con esta cremita también con esta cremita y voy a hacer lo voy a tomar mira de esta parte del lado lo voy a tomar aquí y voy a aplicar un poquito yo no sé si esto que hago esté bien pero pues yo lo hago y vuelvo a dar otro pequeño masajito con los mismos con los mismos movimientos que hace rato pero en la parte del contorno de ojos no me la aplico y bueno hago lo mismo con esa cremita pero ya no la aplico en el contorno solamente acá yo creo que yo creo que cuando yo sea viejita aquí se me va a marcar un buen la esta parte como lo que o sea como una tipo de ruga ¿no? porque cuando 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 digo que yo creo que cuando yo sea viejita a mi se me va a marcar mucho esto porque cuando yo así con todos los orbitos todos los orbitos se marcan aquí total y otra cosa que es parte de mi rutina de la noche y que me encanta hacer pero no tiene nada que ver con la cara es utilizar perfume mira yo utilizo este de Victoria Secret ve 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 ya se me va a acabar lo peor es que este me lo regalaron no se cuanto cueste pero pero me duele el codo comprarme otro me encanta el mira me encantan dos olores me encanta el olor a vainilla que es este vainilla lace fragrance mist y para la casa para la limpieza me encanta el olor a cítrico me encanta me encanta así que aparte de mi rutina de la noche es de le dar perfume me pongo así y de verdad huele increíble huele riquísimo ay no ay no yo a veces le pongo a la almohada así y por ultimo de las cosas que hago para mi rutina de la noche es cepillarme el cabello me encanta me encanta cepillarme el cabello y bueno justo hace que por ultimo cuatro días de hace 5 días hace hace si la queratina de verdad me encanta como se ve mi cabello y de por si yo siempre he disfrutado cepillármelo aun cuando lo traigo mal tratado pero ahorita pues lo traigo un poquito más mejor porque por el tratamiento mira que bonito, me encanta y bueno y bueno pues esta sería mi rutina espero que te haya gustado tu video te mando un beso y muchísimas gracias por tu apoyo